Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Jayden y esto es El Mundo de Jayden. En este video amiguitos, les voy a mostrar una parte de mi examen de taekwondo. Así que ¡vamos! El Mundo de Jayden El Mundo de Jayden Muy bien amiguitos, si te gustó este video, no te olvides de dejar tu manita arriba, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!